ALEIDA CALLEJA 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 MUCHA ANTES EN EL PAÍS OSEA QUE SON POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA ALGUNA DE ESAS COSAS CUALES SON? PARECE UNA COSITA DE NADA PERO POR PRIMERA VEZ SE RECONOCE EN MÉXICO A LA RADIO DIFUSIÓN Y A LAS TELECOMUNICACIONES COMO DE SERVICIO PÚBLICO DE INTERÉS GENERAL PARECE UNA BOBERÍA JURÍDICA UNA COSA ASÍ COMO QUE CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE INTERÉS GENERAL QUE TENEMOS AHORA EN LA LEY DE RADIO Y TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES A QUE CAMBIE A SERVICIO PÚBLICO PARECE UNA COSA LEGULELLA NO MÁS DE ABOGADOS, NO? PERO LOS ABOGADOS SABEN PERFECTAMENTE QUE NO ES ASÍ TIENE IMPLICACIONES JURÍDICAS MUY IMPORTANTES CUANDO HABLAMOS DE SERVICIO PÚBLICO ESTAMOS HABLANDO DE UNA MAYOR RECTORÍA DEL ESTADO PARA QUE LOS SERVICIOS SE PRESTEN EN UN ENTORNO DE CALIDAD, PLURALISMO, COMPETITIVIDAD Y LAS EMPRESAS TIENEN MAYOR OBLIGACIÓN FRENTE A LOS USUARIOS Y FRENTE AL ESTADO PARA CUMPLIR CON EL SERVICIO QUE DEBEN DE DAR ESO HACE UN CAMBIO SUSTANCIAL Y LE PONE MUCHO MÁS RESPONSABILIDAD AL ESTADO FRENTE A SUS CIUDADANOS Y LE PONE MUCHO MÁS RESPONSABILIDAD A LAS EMPRESAS FRENTE A LA CIUDADANÍA Y FRENTE A LAS INSTITUCIONES DE EL ESTADO. OTRA COSA QUE SE DA POR PRIMERA VEZ, QUE NO HABÍAMOS TENIDO NUNCA, ES QUE SE RECONOCE EN EL ARTÍCULO SEXTO CONSTITUCIONAL LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS Y LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, QUE SON DIFERENTES. LAS AUDIENCIAS SE REFIEREN A LOS DERECHOS QUE NOSOTROS TENEMOS COMO AUDIENCIA FRENTE A LA RADIO Y LA TELEVISIÓN, QUE TIENEN QUE VER CON LOS DERECHOS DE RÉPLICA, QUE TIENE QUE VER CON LA PROTECCIÓN A LA INFANCIA, QUE TIENE QUE VER CON EL DERECHO DE CONTAR CON INFORMACIÓN PLURAL Y DIVERSA Y LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, QUE TIENE QUE VER CON LOS TEMAS DE LOS SERVICIOS DE INTERNET, DE TELEFONÍA FIJA, DE TELEFONÍA MÓVIL, DE LA CALIDAD DEL SERVICIO, Y SE RECONOCE, COMO NO SE HABÍA RECONOCIDO ANTE, EL DERECHO DE ACCESO UNIVERSAL A LAS TECHNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, INCLUYENDO LA BANDA ANCHA Y EL INTERNET. Es decir, hay una obligatoriedad del Estado para garantizar que todos tengamos acceso a esa banda ancha. Que ahora es banda ancha, eh. Mañana no sabemos qué va a ser. Por eso se le puso tecnologías de la información y la comunicación. Yo sé que ustedes están muy jóvenes, pero ¿saben cómo se conectaba antes una al internet? ¿Y cómo sonaba, no? ¿No? Y yo me acuerdo que me ponía a planchar unas blusas en lo que se conectaba la red, ¿no? O sea, ahora es banda ancha, después será cualquier otra cosa, ¿no? Y esto, esto del acceso universal a la banda ancha, al internet, es algo que realmente se ha garantizado en muy pocos países. El primero que lo hizo fue Finlandia, luego vino Noruega, pero han sido pocos los países que lo han puesto como un derecho universal. Es decir, ya no es concebible la vida sin el internet, ¿o sí? ¿Han probado a quedarse un día sin internet? ¿A quedarse sin teléfono celular? Es como la muerte, ¿no? Como que uno dice, ¿qué hago? O sea, te desconectas totalmente. O sea, es parte ya del ejercicio vital de las cosas cotidianas. Por eso ya es un derecho universal. El acceso, no el internet. Ojo, ¿eh? Porque hay quien dice, es el derecho al internet, pues si es por cada tecnología vamos a poner el derecho al teléfono celular y el derecho a la televisión y el derecho, ¿no? O sea, es el derecho de acceso a. Se reconoce por primera vez en la historia a los medios de uso social entre los que se encuentran los medios comunitarios, indígenas y sociales, entre otros. Un sector que ha sido muy perseguido, un sector que ha sido muy castigado y un sector que además es el que le da mayor pluralismo y diversidad en los medios en nuestro país, pero que, sin embargo, nunca jamás en la vida se había reconocido el derecho de los grupos ciudadanos, de los colectivos de jóvenes, de las comunidades indígenas para tener sus propios medios de comunicación. El reconocimiento de las radios comunitarias nos ha costado sangre, sudor y lágrimas y no se los digo solamente como una frase trillada, a mí me tocó la defensa de las radios comunitarias y más de un muerto tenemos por esa defensa y más de una lágrima tenemos también por esa defensa. Se reconoce por primera vez a los medios de uso público. ¿Saben cómo está ahorita la ley de radio y televisión? Son medios oficiales, ¿no? Medios estatales y hay una diferencia muy importante entre medio público y oficial. En América Latina y especialmente en México, tendemos a confundir lo público con lo gubernamental y no es de ninguna manera lo mismo. Lo gubernamental es del gobierno, pero lo público significa que es del gobierno, pero también de otras instancias que tienen que ver con empresas, con sociedad organizada, con participación ciudadana, con sindicatos, es decir, hay una pluralidad de sectores que participan en eso. Por eso hay una gran diferencia entre un medio gubernamental y un medio público. Y en esta ocasión se establece ya los medios de uso público y se pretende instalar la televisión nacional pública. y se establece en la Constitución que todos los medios de uso público van a tener diversidad e independencia de gestión y editorial. Se reafirma el derecho a la información que tendrá que ser garantizado por el Estado en el artículo sexto constitucional y la verdad se da una actualizada muy, pero muy importante a la garantía de la libertad de expresión. El artículo séptimo, tal como quedó, es casi literal de lo que dice el artículo 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo cual nos va a servir mucho, ¿cuántos de acá estudian comunicación? Escúchale, ¿y cuántos estudian derecho? ¿No? ¿Ninguno? O sea, que no va a haber nadie que nos defienda. ¿Por qué es tan importante esta actualización del artículo séptimo? Porque eso nos va a permitir una mejor defensa del ejercicio periodístico y de las libertades de expresión en lo general independientemente de la plataforma tecnológica que se utilice, independientemente de si sea radio, televisión, internet, prensa, o incluso incluyendo la protesta en la calle, ¿no? Por eso es tan importante ese cambio en el artículo séptimo. Me voy a ir un poco más rápido. Hay una parte muy importante en esta reforma que es, se introduce por primera vez y eso no solamente por primera vez en México, en el mundo, o sea, es nuestra aportación de México para el mundo, la figura de preponderancia. ¿Saben lo que es la preponderancia? ¿Eh? ¿Sí o no? No, pues claro que no, porque lo recién acabamos de inventar. La preponderancia se pone en la constitución precisamente para tratar de generar procesos de desconcentración en la radioinfusión y las telecomunicaciones, algo que no está contemplado en la actual ley de competencia. y se establecen límites a la concentración y lo que se le llama la regulación asimétrica. ¿Qué es la regulación asimétrica? No es otra cosa más que las reglas especiales que tú le pones a una empresa para que no haga prácticas monopólicas o impida que otros competidores estén en el mercado. ¿Cuáles son las afectaciones que tiene la concentración mediática? No solamente en México, en el mundo. Hay una discusión muy fuerte en toda América Latina de que una de las principales barreras para el ejercicio de la libertad de expresión es la concentración mediática. También los asesinatos de periodistas, también la censura, también la utilización de la publicidad oficial social para incidir en las líneas editoriales de los medios, pero hay una barrera invisible a esa libertad de expresión que se llama concentración mediática. No sé si se han enterado de lo que está sucediendo ahora de discusión en Perú. ¿No? Sería bueno que se enteraran, ¿eh? Fíjense, en Perú, el grupo El Comercio, que es un grupo que tiene uno de los periódicos más importantes de ese país, más otras empresas, compró a otro periódico que es el segundo más importante. Con eso va a concentrar el 80% de la prensa en Perú. Y entonces salieron las voces, sobre todo de periodistas, que dijeron eso va a ser un grave problema para la libertad de expresión, porque si un solo grupo maneja el 80% de la prensa, va a manejar la opinión y la agenda informativa. Y entonces sale Mario Vargas Llosa, lo conocen, ¿verdad? El premio 9 y dice la concentración pone en grave riesgo la libertad de expresión, porque un solo grupo es el que decide la circulación de información y ¿qué creen? Que sale el hijo de Vargas Llosa diciendo no, no tiene nada que ver, eso no afecta la libertad de expresión, sino que es parte de la libre empresa. Pero no es así. Todos sabemos que el hecho de que se concentren los medios de difusión y de producción de contenidos en unas cuantas manos, genera un problema de pluralismo y de diversidad. Se convierte esa concentración en una barrera para que otros puedan ejercer su libertad de expresión. les pongo claro el caso más palmario que hemos tenido. ¿Qué pasó con Carmen Aristegui? se va primero la corren de doble radio. Mucha para encontrar quién, en dónde más, ¿no? ¿Se acuerdan que tardó un buen rato, no? Porque resulta que un cuando hay, está muy pocas controlando los medios, se genera un fenómeno que se cartelizan, funcionan como cartel, ¿no? Y entonces, si eres un periodista incómodo, a ver dónde entras, eh, porque nadie te quiere, ya te tocó, ya te besó el diablo. Entonces, por eso pasó mucho tiempo hasta que finalmente MBS se decidió a pasar del formato musical al formato informativo y entonces le abre espacio a Carmen. luego, vino la cosa esta de que si el presidente era borracho o no era borracho, no sé qué, que al final nunca nos aclararon si sí o si no, pero el tema es que sale de MBS temporalmente y muchos dijimos, perdón la palabra, escúchale, ahora sí no va a encontrar dónde. ¿Se fijan por qué afecta el pluralismo y la diversidad la concentración? Porque entonces se contraen, se hacen mucho más pequeñas las posibilidades de generar un periodismo crítico, independiente, que genere nuevas voces y nuevas perspectivas. Ustedes saben por qué las redes comunitarias fueron tan perseguidas y que incluso muchos de sus integrantes estaban con demandas penales para ir hasta 12 años de prisión. Porque Televisa y TV Azteca no quieren que existan esos medios, por la presión de las televisoras a las autoridades gubernamentales. Entonces, también impiden que otras voces crezcan. Es más, ya no voy a poner con los medios comunitarios. ¿Alguien se acuerda de ese empresario Saba que en paz descanse? Que dijo, yo quiero tener una cadena de televisión, hace como que será unos seis años, más o menos, ¿no? O algo así. ¿Se recuerdan o no? Bueno, ya está bien que están jóvenes, pero tampoco es para tanto. Bueno, el señor dijo que quería competir en televisión y Televisa y TV Azteca le hicieron una campaña brutal acusándolo de ser el monopolio de la distribución de medicamentos en el país. Fue tal el linchamiento que el señor dijo, no, yo ya no quiero entrar a la tele, de veras. O sea, no. Entonces, si, ven como si genera limitaciones graves a la libertad de expresión. ¿Qué pasa con aquellas cosas que Televisa o TV Azteca no quieren que ustedes se enteren o que el resto de la población se entere? Yo estoy segura que ustedes tienen mucho más opciones, o sea, ven cosas por internet, tienen televisión por cable, en el país que no tiene más que la señal abierta y se acabó, eh, de tele y no tiene más opciones. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esa gente se entera de lo que dice la agenda informativa de esas empresas y no hay más realidad, eh. Por eso es que la concentración pone en riesgo el debate democrático, esa es la razón esencial. y eso en el caso de la redifusión. ¿Y qué nos pasa con la concentración en el caso de las telecomunicaciones? Estamos hablando de telefonía, estamos hablando de banda ancha, internet, que se generan no solamente malos y caros servicios, que ustedes lo sufren cada día, que todos en este país lo sufrimos cada día, y que por desgracia ya es casi como parte de la canasta básica, o no. Diga, miren, vamos a hacer la cuenta. ¿Cuánto por lo menos se gastan ustedes al día en llamadas en el celular? Que incluso ya hay mucha gente que no tiene línea fija, eh, tiene celular directamente. ¿Cuánto se gastan? Bajita la mano. En un día no muy activo. En llamadas. 50 pesos. Vamos a poner 20 pesos, ¿no? Bueno, 20 pesos al día. Más, ¿cuánto de SMS? Vamos a ponerle 10 pesos, por mucho, 5 pesos, ¿no? son 25 pesos. ¿Sí? Eso multiplica, lo multiplican por la semana, ¿cuánto es? Eso, lo multiplican por el mes, ¿cuánto es? Eso, multiplíquenlo por 70 millones de líneas. ¿cuánto dinero les da? Pues porque creen que es el más rico del mundo el señor Slim, ¿no? ¿Se fijan? Pero además, ya no hay manera, fíjense cuánto, pónganse a pensar cuánto invierten en su familia en servicios de telecomunicaciones. eso es el teléfono celular. Eso es el teléfono celular. Más aparte, la línea fija. Más aparte, el internet. Más aparte, la televisión por cable. ¿Cierto o no? Estoy equivocado, saquen la cuenta, ¿cuánto es? Pues es mucho dinero, y ya vivir sin esos servicios ya no lo puedes imaginar. Entonces, lo que resulta inaceptable es que sean caros, que sean malos, y que excluyen a una buena parte de la población, lo que impide el desarrollo y amplía la brecha digital. Es decir, hay muchísima gente excluida del acceso a la información, al conocimiento, a las habilidades digitales. solamente el 40% de la población tiene acceso a internet, el resto de la población está excluida, y eso tiene consecuencias en un bajo crecimiento económico. No, no, estoy, a lo mejor me estoy tardando mucho en cada diapositiva. Ok. No, no, está bien. Entonces, digamos, la reforma constitucional, si la vemos así en lo general, pues suena bien, es una posibilidad de cambiar el paradigma de la comunicación, y eso es algo que les va a tocar a ustedes para su vida laboral, para su crecimiento profesional. Si las cosas siguen como están hasta la fecha, tenemos un problema, Houston, porque, ¿qué creen?, van a encontrar muy serias barreras para el desarrollo profesional. Si queremos que cambie esas condiciones, pues entonces tiene que cambiar el paradigma. Y estamos en un momento clave en el país. Si bien nuestro balance es que la reforma constitucional genera condiciones para garantizar mayormente el derecho a la información, el pluralismo, la diversidad, necesitan generarse condiciones específicas en lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Las leyes secundarias de radiodifusión y telecomunicaciones que van a discutirse en un par de semanas, en un mes por lo mucho, y que de ahí depende todo lo que hemos visto como posibilidad de ejercer derechos, como posibilidad de cambiar el paradigma. ¿Qué son las cosas que deberían de estar en esa ley secundaria convergente de radiodifusión y telecomunicaciones? Una parte clave, propiedad cruzada de medios, es decir, si yo controlo los servicios de televisión, de radio, de internet, de telefonía y de prensa, tenemos un problema, porque entonces domino todo el proceso de producción y circulación de contenidos, que eso es lo que hacen ahora en mucho TV Azteca y Televisa, ahora que ya son socios con Yusacel. ¿Sí? ¿Cuántas revistas creen ustedes que edita Televisa en el país? ¿Diez? ¿Quién da más? ¿Eh? ¿Quién da más? 70. Fíjense. Más los canales de televisión analógica, más los canales de televisión digital, más el internet, más las operadoras de teatro, más los equipos de fútbol, más los estadios, más la lotería, más la telefonía, más... ¿Cómo no van a ser tan poderosos, no? Hay que romper por eso esos monopolios. El segundo. Tendrían que establecerse, y eso hay que estar muy atentos, porque eso ya viene mañana, es decir, antes del 9 de marzo tienen que estar listas las bases de licitación para dos nuevas cadenas de televisión nacional digital. Pero hay que ver, porque más no significa necesariamente pluralidad, o sí. Podemos tener más de lo mismo, o peor, como nos tocó con TV Azteca, ¿no? O sea, bueno, no sé, a lo mejor a algunos de ustedes les gusta TV Azteca, pero a algunos no nos gusta, ¿no? Entonces, ojo, habría que ver esas, cómo van a quedar esas cadenas. ¿Por qué? Para lo que tendrían que servir es para generar nuevos contenidos y para generar, sí, un proceso de competencia en la televisión. Que se le dé un gran impulso a la producción independiente. ¿Saben lo que es la producción independiente? ¿O no? ¿Eh? ¿No? Fíjense, hay una gran cantidad de producción de tanta calidad audiovisual en el país que no tiene circuito de distribución. ¿Por qué las grandes televisoras no compran esa producción? ¿Se recuerdan de presunto culpable? Pues es una de las poquitas producciones independientes que logró entrar a los mecanismos de distribución, pero como eso hay una gran cantidad de muy buena producción audiovisual en el país, pero que no está teniendo cabida en los circuitos de producción y por eso es muy importante promoverla. Saber qué va a pasar con la multiprogramación. ¿Saben lo que es la multiprogramación? ¿No? Es muy importante, tienen que sabérselo. Televisión digital. Al digitalizarse la frecuencia del espectro radioeléctrico de un canal pueden salir hasta cuatro señales. ¿Qué significa eso? Que el canal dos va a ser el canal dos y va a salir la señal 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. ¿Sí? Es decir, se multiplica la cantidad de señales. ¿Ustedes saben la oportunidad que es eso para fomentar pluralismo y diversidad? Es tremendo. pero si ese crecimiento, esa multiplicación de las señales se queda para los mismos, lo único que vamos a ver es un mayor proceso de concentración, porque la televisión digital tiene que servir para que entren nuevos jugadores. Yo lo he dicho muchas veces, ¿a mí de qué me sirve ver a Chabelo en alta definición? ¿No? Algunos me escribieron en Twitter con las arruguitas, qué horror, ¿no? O sea, para eso la televisión digital tiene que servir para otra cosa, no solamente para la high definition, sino para generar la entrada de nuevos jugadores. y esa es la gran oportunidad de la multiprogramación. Fíjese, los medios públicos todo lo que pudieran hacer con la multiprogramación, ¿hay algún canal, alguna señal que atienda a la niñez que no sea Chabelo, por Dios? 11 niños, 11 niños que la barra es así, chiquitita, ¿no? que la redujeron hace dos años, la recortaron a la mitad. Con esto, por ejemplo, la televisión jalisciense, podría tener un canal para la niñez y la juventud, ¿se fijan? es decir, se multiplica las posibilidades y por eso hay que estar muy atentos a lo que va a pasar con esto. Uno, perdón, siguiente, que se garanticen los mecanismos de participación ciudadana en los medios públicos. Si esto no se garantiza, van a seguir siendo los medios del gobernador en turno. ¿Eso qué significa? significa dos cosas, que las organizaciones o la sociedad organizada pueda participar en los órganos de gobierno de los medios públicos y que la dirección de ese medio público no sea de a dedo, no sea el compadrito del gobernador, sino que sea una convocatoria pública concursable donde entre el que tiene el mérito para ser el director del sistema de radio y televisión y no el cuate de. ¿Sí? Que tengamos medios sociales fuertes, que tengamos medios ambientalistas, feministas, indígenas, etcétera, etcétera, y que no los condenemos a lo que le llamamos las tres P's, a que sean pobres, pocas y pequeñas. hay quien le quiera agregar una cuarta P, pero esa yo no la voy a mencionar. Derecho de réplica, es el derecho mínimo, esencial de las audiencias, que si alguien me dice, es que esa señora es narcotraficante y lo dice en la tele, yo tenga el derecho de decir, oiga, no, es el mínimo, esencial. fíjense que una cosa, que de la que se habla poco, pero que hay que, que tiene que quedar muy clara en la ley, es el tema de las sanciones. Si las sanciones no son lo suficientemente fuertes, no van a inhibir las conductas indebidas de violación de la ley. ¿Saben qué hacen ahora la radio y la televisión para las multas, que le tienen que pagar a gobernación por decir groserías al aire y cualquier cosa? Pues sí, pues hacen, ya saben, apartan su dinerito de multas y es mucho mejor pagar la multa que cumplir la ley, ¿no? O generas una sanción lo suficientemente inhibitoria o no vas a evitar que sigan violando la ley. Va a ser muy importante que esté el registro público de concesiones. ¿Por qué? Fíjense, ahora es un poco más público que tú sepas quién está operando qué frecuencia, ¿no? De radio y televisión. He de contarles que en mis tiempos las contestaciones que nos daban es que eso era secreto de Estado, era cuestión de estrategia nacional, ¿no? No, ahora tenemos que saber no solamente quién opera la frecuencia, sino a qué grupo de interés interés pertenece, porque aquí de lo que estamos hablando son de grupos de interés. ¿Cuántas empresas controlan Televisa de televisión por cable? Megacable, TBI, PCTV, ¿no? O sea, entre filiares, subsidiarias, etcétera, de todos los pericuetos que hay, en realidad lo que son grupos de interés, y ahí es donde se puede ver la concentración mediática, por eso es tan importante tener este registro. Tendría que cumplirse una cosa esencial que le llamamos cobertura social, que es la obligación que tiene el Estado para generar infraestructura todo lo largo y ancho del país para que toda la gente tenga acceso a la banda ancha, porque nosotros tenemos el privilegio de tener banda ancha y la gente en las comunidades indígenas y en las comunidades campesinas no, porque no son mercados que atraen a las empresas, eso tiene que ser una obligación del Estado. La agenda digital nacional, que no se trata solamente de poner fierros, se trata de generar también las condiciones de habilidades de alfabetización digital, de facilitarle a la gente la entrada a el mundo digital. Y por último, tendremos que cuidar una cosa que no es menor, que son los derechos de los informadores. Entre México y Brasil tenemos el mayor número de asesinatos de periodistas. recién hace semana y media nos anunciaron la muerte de Gregorio en Veracruz. Son más de 70 periodistas desaparecidos, asesinados, ya no les digo atacados, esos periodistas dejan de informar. y no hay, salvo muy honrosas excepciones, no hay empresas que se hagan cargo de la seguridad y de los derechos de sus periodistas. Es más, ha habido periodistas que cuando reciben la amenaza por el trabajo social o la cobertura que han hecho, informativa, en ese momento el medio nos despide. hemos tenido casos de periodistas que los han atacado, los han desaparecido, los han asesinado y el medio dice, yo no sé nada, ni una indemnización para los hijos, para la mujer. ¿Saben cuántos periodistas tienen contrato firmado? ¿Sí, firmadito? tampoco nosotros. Por lo menos el 90% de los periodistas no tienen contrato y por lo tanto tampoco tienen derechos laborales y eso tendría que meterse en esta ley que está planteado además en el último transitorio de la reforma de telecomunicaciones. como verán estamos en una gran oportunidad, o la tomamos o nos podemos quedar como estábamos, ahora sí, que como dice mi mamá, vestidas y alborotadas. ¿Qué es lo que se necesita? si se necesita un mayor interés de la opinión pública, de los maestros universitarios, de las universidades, de las organizaciones, de los periodistas, para que salga una ley de telecomunicaciones que nos beneficie a todos y no solamente a las empresas. la discusión viene pronto, la pregunta es, ¿yo qué voy a hacer? ¿ustedes qué van a hacer? ¿juntos qué podemos hacer? Muchas gracias. Gracias. Gracias.